Música Este es un programa que nace a partir de la creación de la Asociación para la Prevención de Accidentes Viales y Apoyo a Víctimas, de la cual soy el presidente, es una asociación civil sin fines de lucro y bueno, con el apoyo del licenciado Luis Ángel Bravo Contreras, Procurador General de Justicia del Estado pusimos en marcha a partir de abril del año en curso el programa de prevención del delito causado por accidentes viales Va dirigido a jóvenes de instituciones educativas de nivel básico a partir del sexto año de primaria nivel medio y nivel superior, además de centros de trabajo ¿Cuáles son nuestros objetivos? Bueno, proteger la vida y la salud de las personas y evitar que se conviertan en infractores de la ley ya que los siniestros viales tienen como consecuencia daños, lesiones y lo más grave que es el homicidio culposo definitivamente tenemos muchos beneficios, además de que estamos haciendo brigadistas porque déjeme decirle que los sumamos a toda la sociedad a partir de que les damos la capacitación con nuestras conferencias y los hacemos brigadistas a PABAP, que un brigadista a PABAP tiene que cumplir la misión de poner en práctica y fomentar la educación vial para que perdure la cultura de la autoprotección entonces las personas que ven nuestra conferencia se van sumando, pero además suman a sus familiares y amistades y se ha visto considerablemente un beneficio muy interesante porque precisamente nosotros estamos tratando de evitar que se conviertan en infractores de la ley los automovilistas, motociclistas, peatones y bueno, ellos en sus preguntas sobre todo muy interesantes pues tiene que ver con lo que es la comisión del delito porque como ya lo repetí, hay daños, lesiones y homicidio culposo la verdad es que es una audiencia con gente que conoce del tema y que bueno, van a ser futuros abogados que van a estar inmersos en la problemática